Seguro que muchas veces cuando escribes datos dentro de Excel, resulta que escribiste datos repetidos que no tenías que capturar. Por esta razón puede que dentro de tus actividades sea necesario que valides de alguna forma los datos que ingresas en un rango para que estos sean únicos y no se repitan. Quédate hasta el final de este video porque el día de hoy vamos a revisar algunos métodos para evitar la captura duplicada dentro de Microsoft Excel. Bienvenidos una vez más a un video nuevo de este canal y vamos directo al grano, pues en este caso no hay muchos datos que explicar, de hecho no hay nada, todo lo vamos a explicar desde cero. Y vamos a esta columna sobre todo, imaginemos que en esta columna nosotros requerimos ingresar datos que justamente no se encuentren duplicados. Entonces cuando no podemos validar nada, ingresarlos tal como se encuentra en Excel, yo podría agregar aquí un 1, un 2, un 3, un 4 y aquí en lugar de agregar un 5 se me va un dedazo y entonces pues agregué un 1. No hay nada que me evite ingresar datos duplicados, si agregué un 2 o un 3, etcétera, entonces pues no hay nada que lo evite. ¿Cómo es que puedo hacerlo? Primeramente podemos hacerlo con la función contarSí. ¿Cómo es que va a ser esto? Vamos a escribir igual contar.Sí y me pide un rango y un criterio. Bien, esto va a ser bien sencillo, le vamos a decir que nos cuente de todo este rango y que el criterio sea esta celda. Vamos a ponerle esta celda y este rango lo vamos a fijar para que podamos copiar hacia abajo la función y no se mueva. Aquí lo que va a hacer es indicarme cuántas veces aparecen determinados conceptos. Observen lo siguiente, si yo aquí tengo un 1, me va a decir cuántas veces aparece ese 1. Como yo ya lo dupliqué, me dice que este 1, dentro de ese rango que seleccionamos, ese 1 ya está capturado dos veces, es decir, este y este. Si yo agrego un 1 nuevamente, observa cómo me va a decir que ese concepto ya está tres veces y así sucesivamente. Observen que el 2, el 3 y el 4 me dice que aparecen sólo una vez. Si yo duplicara este número, pues bueno, me dice que el 2 ya aparece dos veces en ambos casos. Y aquí lo ideal es que me aparezcan solamente unos. Cuando aparecen números a partir de 2 y 3, me está indicando que ya estoy duplicando información y que no debería. Sin embargo, esto sólo es una comprobación muy vaga de esos conceptos, pues no me detiene, sino únicamente me da un número que me indica cuántas veces ya he capturado un valor. ¿Cómo lo podemos mejorar? Vamos a mejorarlo, por ejemplo, con un valor lógico. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí más números para completar el rango. Así vamos a dejarlo y ahora en lugar, en lugar de que pues yo coloque un número, vamos a poner un valor lógico que me diga falso o verdadero. Si es que estos conceptos están duplicados o no, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a comparar esta función. Observen, contar sí, el rango, nuevamente va a ser todo este rango de valores, coma, vamos a decirle que me diga cuántas veces aparece este concepto. Cerramos la función y este lo vamos a comparar y le vamos a decir que compare cuando sea igual o menor que 1. Cuando nosotros hacemos esto, pulsamos y aquí me dice, ¿este valor es igual o menor que 1? No, entonces me dice que ya aparece 3 veces. Entonces esto cuando diga falso quiere decir que no están los valores correctos, es decir, que ya está duplicado. Vamos a correr la función y observen qué pasa. Todos aquellos valores que tienen 1 me va a decir verdadero, es decir, la captura está hecha de manera correcta. Cuando diga falso quiere decir que entonces nosotros ya tenemos un error porque los datos se han capturado más de una vez. Por ejemplo, este 4 pues ya fue capturado una vez. Vamos a hacer por ejemplo aquí con este 6. Si capturo nuevamente el 4, el estatus de este 4 de arriba y este de aquí, pues van a cambiar a falso. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a tener en dos ocasiones. Estos dos métodos nos van a ayudar simplemente de manera visual a determinar si hemos capturado o no los datos. Sin embargo, no nos detiene. Vamos a ver otro método que sí nos evite que dentro de la celda acomode el lugar, no nos deje poner nada de información.